La frustración más grande de los mortales Cuando las cosas no les salen como ellos quieren, salen corriendo ¿Tú crees que Dios va a hacer cosas grandes contigo? Vamos a volver a la frase Los mismos discípulos que fracasaron Fueron los mismos que tratornaron el mundo Fueron los mismos que tratornaron el mundo ¿Te gusta? Hasta el 29 Y cuando Jesús vio la multitud se agolpaba Reprendió el espíritu inmundo diciéndole Espíritu mudo o sordo Diga conmigo una enseñanza ¿Cuál es la enseñanza? Que por eso muchos fracasan haciendo liberación Hasta que usted no llame al demonio por su nombre no le va a hacer caso A la depresión le llaman muerte A la depresión se llama por depresión Porque yo no puedo llamar a Olga por Mercedes porque ella se llama Olga A la muerte yo la llamo por muerte A la rebelión la llamo por rebelión Por eso hay mucha gente que quieren volar antes de tener alas Esto se aprende Esto se aprende Pero tú tienes que aprender primero ¿Cómo le dice? He said Deaf and dumb spirit Cuando alguien está manifestado Yo me doy cuenta Cuando alguien está manifestado Yo me doy cuenta Porque no tengo cinco años Ni ocho años Trabajando con ellos Tengo más que una década Y en el movimiento que hace el espíritu Ya yo sé cómo se llama Eso no se aprende en dos días Sé cuál es brujería Sé Por esto es un seminario Este es una conferencia Sé Cuál es hechicería Sé cuál es rebelión Sé cuál es asfixia Dependiendo de los gestos que haga la persona Manifestada Por eso es que Cristo dice Espíritu sordo o mudo Porque el problema Él no escuchaba Ni hablaba Él no podía echar otro espíritu Él no podía echar otro espíritu ¿Cómo usted se llama? ¿Qué es tu nombre? Lidia Si yo digo Carla ¿Usted responde? ¿Were you called by Carla's name If that's not your name? You wouldn't Ponme el texto Yo te mando I Commend you Sal de él Come out of him Y no entre más En él ¿Qué dice la telea? Ponme el próximo multi Cuando Jesús vio Que estaba juntando Que se estaba juntando Mucha gente A su alrededor Reprendió al espíritu malo Y le dijo Espíritu malvado Que impides hablar A este joven Te ordeno que salgas Y vuelvas a Y no vuelvas A entrar en él ¿Están listos? Levanta tu mano derecha Sabe cuál es tu mejor promoción ¿Sabes cuál es tu mejor credencial? El respaldo de Dios Usted no hace nada Te lo dije ayer Con promoverte Y tú no te des respaldo de Dios Usted no hace nada Con tener título Y diploma Que se gradúe Si Dios a usted No lo respalda Nadie En la faz De la tierra Lo va a conocer Por eso La gente Buscaba a Jesús Porque se escuchaba Pero cuando ellos Iban a ver Entonces Lo que se escuchaba Se evidenciaba La mejor promoción No es que tú pagues dinero Y que te fuerces Para que la gente Te conozca A usted y a mí Primero Tenemos que ser conocido En el cielo Conocido en el abismo Conocido en el infierno Entonces Va a ser conocido En la tierra La Biblia que usted tiene Dice que la fama De Jesús se extendía Cuando era carpintero Nadie lo conocía Pero cuando empezó A manifestar la gloria Todo el mundo Quería de esa gloria Pero cuando Él Se empezó a manifestar La gloria Todo el mundo Quiere de esa gloria Somebody said I need to seek God I heard you in the spirit Porque tú quieres ser usado Porque tú quieres ser usado Cuando Jesús vio que se estaba juntando mucha gente a su alrededor Reprendió al espíritu malo y le dijo Espíritu malvado que impides hablar a este joven Te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él 26 Pero Jesús tomándole de la mano le interesó y se levantó Te lea, ponme el próximo multi Ahora voy a tener el boquejo Cuando te inviendan los dos versos ¿Eh? El 26, dale Vamos multi, es hasta el 29 que vamos a leer Ponme el 26, ponme el 26 Dale Entonces el espíritu Entonces el espíritu Aquí en la tele Entonces el espíritu clamando y sacudiéndolo Con violencia Diga conmigo con violencia Salió y se quedó como muerto Déjame enseñar esta parte aquí Yo dando una escuela Bájalo un poquito Alguien te dirá No se han dado cuenta ustedes que a veces ellos quedan ahí que no se mueven para nada See sometimes you see them laying without moving on the floor ¿Te lo han visto o quedan? They just stay still Yo le digo dile suéltale la voluntad And I said let go of their will Porque ellos hacen que se quede como muerto Cuando yo era nuevo me asusté Esta mujer la levantaba y los brazos caían Esta se fue con los panchos Esta firmó con los yanquis Esta se murió Era nuevo Y me di cuenta que no Que los demonios les roban la voluntad Y si tú no sabes va a pasar mucho trabajo Las mujeres de aquí se están convirtiendo en mujeres profesionales Porque ya saben porque han visto a los padres como ministrar Es como cuando tú le dices te ato Si tú le dices te ato y le agarras Tú no lo estás dando Porque él dice Ella me estás dando con la palabra Pero no cree porque me está agarrando Cuando tú le dices a un diablo Te ato es que tiene que Te lo ha visto aquí Pero si tú dices te ato y lo agarras La palabra no vale Porque dice ella no tiene autoridad Porque me ató pero no creyó The demon is going to say She has no authority She binded me with her lips But she's still holding me She does not believe what she's saying El hermano se arrancó allá Ahora Cuando tú lo atas Cuando tú lo atas Y él no se atas Y ellos no se atas Y ellos no se atan Y ellos no se atan Tú le dices Oye Mayra Yo sé que eres tú Deja tu show O le dices como la pastora Si tú me das una galleta Yo tengo una trompa Que te saco el aire Dígalo Dígaselo La pastora se lo hace Sí porque a veces Yo también Y tú ves cuatro mujeres Oye si me das Te saco el aire Porque no hay un demonio Que pueda golpearte a ti Si es un demonio Te puede golpear el hombre Pero no un demonio Si a person can hit you But no hay un demonio Yo he visto lugares Los pobres mujeres Cuatro mujeres Y la hermana Un pavo Y digo Oye Patricia Cálmate Que si me das Te voy a dar Para atrás Que tienen que aprender Tú lo ves A veces Dando vueltas Te ato No te atas Dan un cocotazo Jalele la oreja Pregúntale ¿Con quién anda ella? Con María María ¿Cómo se llama ella? Mercedes Yo Mercedes Tranquila Quietate Pero si está en trance Vamos If they're in a trance ¿Sabes qué trance? A trance Como lo que sucedió Aya noche What happened yesterday Last night I said Look at me And I said Do not move Eso se llama trance That is called a trance Que ya el Espíritu Tiene el control total De la persona Because the Spirit Has total control On the person Dale un aplauso Al Padre Come on Give praise to God Ella le gusta Quedó como muerto He was as dead He did not die He looked like that They know what they do Though 38 minutes Llevo en la introducción La gloria De 38 minutes In just the intro To God Pero Jesús Tomándole por la mano Le enderezó Y se levantó ¿Qué dice Telea? But Jesús Took him by the hand And lifted him up Pero Jesús Tomó al joven Por la mano Y lo ayudó a levantarse Cuando ella Entró en casa Su discípulo Le preguntaron Aparte And when he had come To the house His disciples Asked him privately Master Privately You know Hiding ¿Por qué no le echamos fuera? Why could we not Cast it out? Mira que peligro ¿Por qué no le echamos fuera? ¿Por qué no le echamos fuera? Yo sacaba pecho Que echaba fuera el diablo Y delante de la gente Y le hablé Y no me hizo caso Me dijo No I thought I could rebuke Devils And I spoke to it In front of people And they did not pay attention ¿Por qué nosotros No pudimos echarle fuera? Why couldn't we cast it out? Se están gustando Más tarde Cuando Jesús regresó a casa Los discípulos Lo llevaron aparte Y le preguntaron ¿Por qué nosotros No pudimos expulsar A ese espíritu? En Cali, Colombia Cali, Colombia Multi Consígueme la foto De Deleuze homosexual Que se vestía de mujer Pero oye hombre Viene por ahí Este joven Yo tengo el hotel Orando en la madrugada Y me visite un demonio A demon visitó Me tiró fuego Oye Para quemarme una mano Y estoy ministrando en Cali Y escucho un lío Un desorden Fuera del templo Outside of the temple Cinco pastores Con un demoniado Pero ese era el mero diablo Como dicen los mexicanos Con los cabellos parados Así Más miren Consígueme la foto Y la pongan ahí arriba Y viene Y cuando me bebe Y viene para encima A mí Y dice la pastora No me chiquita Ten cuenta Si le pones la mano A él El video está ahí Y lo pudieran poner Y como ayer Porque yo tengo Una espada aquí Le dije a los pastores Suéltelo Y los pastores No me miraban Si lo suelto Te parte Decían ellos Los cinco pastores Y yo Déjenmelo solo Y me lo dejan solo El tipo viene como un bronco Usted sabe lo bronco En la lucha libre De San Domingo He was coming toward me Like a bull Y es flaquito Pero el tipo está armado Con los misterios Está con todos los satélites Puesto Toda la entidad de demoníaca Tiene María León All demoníaca He had on him Ay consígueme ese videito Para mí El que era mujer El que era hombre Tenía hasta esto Todo Tú sabes que al otro día El tipo fue transformado Y la voz de mujer Le cambió a hombre See the very next day He was transformed His voice was even turned From a female voice To a mainly voice A mainly tone See I have evidence For this Todavía me llama Mira que viene de la foto Y vamos que bajó We also have the video For this Cuando yo levanté esa mano Y yo arma foto por ahí Que lo hice así La mano iba así Y pues se levantó Que ni sabía dónde estaba En Cali Todavía me escribí Lo parimos Pon más fotos Ya haz más fotos ahí Me dice Me cambió la voz A hombre de mujer Porque hablaba como una mujer Se protituía No I'm speaking like a man Pastor Yo me pasé La noche llorando I was crying The whole entire night Eso fue una experiencia Para mi vida This was an experience For my life Sobrenatural It was supernatural Me dijo Mira lo que hace Mi gloria Entonces el Padre Hablando conmigo Mi poder No es tu título It is not your title Si no es respaldo But God backing you up But God backing you up Now what did Jesus say to this people? We're about to get us started We're about to get us started We're about to get us started now Y Vitor Rojas Así loco Por darle un fuertazo ¿Viste la patora? ¿O van a poner el video? Va, que me estoy media Mira, mira Miren eso, miren eso ¡Vamos! ¡Adiós! Come on, stand up Praise God right now Charabosa Charabosa Masaya Dale aplauso Dale aplauso Modeto Dale chofar E chofar Modeto No hay piano Ponme la luce Charabosa Masaya Dale aplauso Dale aplauso Come on Give God a praise right now Modeto Dale chofar Modeto No hay piano Dale aplauso Come la luce Charabosa Masaya Siéndate por favor You may be seated now That day I cried As I cried in Costa Rica So something got released In the atmosphere But that demon visited me In the early morning In the rest Usted fue conmigo A Barranquilla Fue verdad Las mujeres que fueron Concidas ¿Te recuerdas? La suegra muerta The mother-in-law Was dead In Barranquilla And we were in Barranquilla He saw what the Lord did over there Would you lift up your right hand This is not as people think it is I gotta release this word Entertainment No puede estar en las congregaciones And not be in churches Churches Tienen que manifestar La gloria Y el poder De lo sobrenatural Of the supernatural You gotta be careful With what you see What you listen to Y lo que habla And while you speak Este ministerio This ministry Deliberación Of deliverance Es lo más fino It is truly delicate Siempre va a escucharme Decir lo mismo Tengo que decirlo En todos los mensajes Cualquiera predica un mensaje I always tell you Anybody can just Pero no cualquiera Echa fuera un demonio But not everybody Can cast out a demon Un mensaje Tú reprende Desafía el diablo De ahí Pero tenerlo cara a cara Con esa bestia Ustedes vieron El grupo de gente No podían From the pulpit But not to face him Face to face Y en Costa Rica Fue peor con la joven It was even worse In Costa Rica Eran más de 10 personas Que la tenían agarrada Que no podían con ella Held Y yo dejé sueltenla Y la abracé Le conté Que varios hombres La violaron I told you Many men Abused her La liberación es Deliverance El pan de los hijos The bread of God's children Destruye matrimonio It destroys marriages What I told you yesterday Cuando destruye El matrimonio Míreme todo aquí Con atención a esto Por favor Todo atención aquí Pay attention Cuando el diablo Destruye un matrimonio When the devil Destruye un matrimonio Rompió un legado Y afectó Y afectó Una próxima generación Y afectó Una próxima generación Porque ahora Los hijos Se quedan Errantes Sin padre Sin autoridad Por eso Dios Es un Dios De generación That is why God Is a God of generations Un Abraham Abraham Un Isaac 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 Jacob 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 He chose Los cuatro patriarcas Dios De generación Of generations Mi nieta Aquí es la generación De mi hijo Lise Y de ella viene Otra generación Esta generación Y generación Y generación Y generación Cuando el matrimonio Se divide Por una mala decisión Esa generación Es afectada Y le dijo Este género Con nada Puede salir Si no Con oración Y ayuno Este pasaje Establece Un fuerte Contraste Con el anterior Sin duda Los discípulos Percibieron esto Inmediatamente Al bajar Del monte Y aquí hay algo Tremendo De la visión De la gloria De Dios Que vieron En el monte Porque lo que Estamos leyendo Es Cuando Jesús Este en el monte Con Pedro Juan y Jacobo Que es Transfigurado Jesús Ahora que voy a empezar Esa fue la introducción Solamente fue La plataforma Jesús viene De estar con el Padre Agarren ahora Ahora que empiezo Jesús está en el monte Pero en el monte Se conoce La Identidad ¿Cómo así? ¿Cómo así? El Padre En el cielo El Hijo Aquí en la tierra Los discípulos Por primera vez Van a ver El Padre Y el Hijo Tener una conversación Nunca Si no va Al nivel De oración Tú no puedes Escuchar La voz del Padre Él es Mi Hijo Amado Acept Lo que Él diga Se requiere De esfuerzo ¿Por qué? Porque dice Que ellos subieron Dile al que Está a tu lado Ahora es que El Padre Empezó a predicar Pero siempre Que tú Vas al monte Siempre Que tú Vas a orar Te vas a encontrar Con un ataque Por eso Jesús Se transfigura Por eso Es que Cuando el joven Vía a Jesús Él se sacude Porque viene Un hombre Pero el hombre Porta la gloria Abajo Hay un humano Abajo Al discípulo Lo que pasa Que el hombre Viene de una Transfiguración El nivel De tu oración Viene tu Transfiguración El nivel De tu oración Viene el nivel De gloria Cuando tú Estás poco Orao Tú te ofendes Por cualquier Cosa Pero cuando Tú estás orado El que te ofende Te pasa La ofensa Por el lado Los que te ofenden Tú te ofenden Te desplazas De tu lado Te desplazas De tu lado Dale otro aplauso Entonces Jesús Cuando baja Viene tan empoderado Que Jesús Viene de dos Compañías Pregúntame Ahora que Estoy predicando ¿Cuál es Dos compañías? Jesús Viene De la Compañía De Elías Que representa A los profetas Y de la Compañía De Moisés Que representa La ley Vengo De una Gloria Me reuní Con dos Mortales Que bajaron Del cielo A reunirse Conmigo Aquí a la Tierra Por eso es que Pedro Se le queman Todos los fusibles Y quiere hacer Tres ramadas Es que la Gloria No es para Meterle En un ramado La Gloria Es para Bajar Y impartirla La Gloria No es para Que te metan En una Vitrina Y decir Que tú Portas Gloria Por eso La gente Que porta Gloria No compite Con nadie Cuando tú Compites Con otro Tú no Tienes Gloria Porque la Gloria Es para Impartirla Amaya El hombre Viene de una Transfiguración De un Destello De la Gloria De un Resplandor De la Gloria Y donde Viene Viene y se Encuentra Con una Escena De dolor Con una Escena De debilidad Con una Escena De incredulidad Por eso Es que La oración Te empodera La oración Te capacita La oración Te dice Lo que tú Eres En la Oración Yo hablo Con el Padre Y el Padre Habla Conmigo En la Oración Se Identifica El Hijo Y el Padre Está Creciendo Está Creciendo Vamos a Encontrarlo Con los Nueve Y me Imagino Pedro No lo Dice La Biblia Pedro Dios Mío Les voy A Contar Los Nueve Y voy A Celebrar Con Los Nueve Pero Los Nueve Tienen Un Demonio Que No Lo Pueden Echar Vamos Vamos Dale A A A Padre Viene De La Gloria Viene De La Transfiguración Entonces Se Encuentran Con El Fracaso Levanta Tu Mano Derecha Que Te Voy A Suerte Una Palabra Esa Está Buena De La Gloria Al Fracaso Pero Si Los Disípulos Sintieron Este Fuerte Contraste Al Bajar Del Monte Esto No Era Comparada Con El Descenso Del Señor Jesucristo Había Hecho Levanta Tu Dos Manos Están Listos Donde Estaba Jesus Donde Vivía Jesus Donde Era Su Habitat Agárrate Hijo Levante La Mano Bien Alta Ellos Vienen De Una Gloria Ellos Vienen De Una Transfiguración Ahora Si Te Llego A Filipense Dice Que Él Vino Y Se Humilló Hasta Lo Sumo Se Hizo En Forma De Siervo En Forma De Hombre Para Habitar Entre Nosotros Por Eso Mire Yo Le Voy A Decir Algo Aquí Con Autoridad No Le Coja Corte Al Diablo Ni Le Pida Permiso Al Diablo Empieza A De Orden Esta Mañana Está Cayendo Una Gloria Sobre Ti Que Se Lo Enseñe Filipense 267 Casi estoy Llegando A la Primera Columna Levanta Tu Mano Derecha Yo No Sé Cómo Hay Gente Que Quieren Gloria Sin Humillación Si usted No se Humilla No puede Portar Gloria Diga Si usted No se Humilla No puede Portar Gloria El Juan Siendo En Forma De Dios No Estimó En Ser Igual A Dios Como Cosa Que Aferrarse Léalo En La Tele A Levanta Tu Mano Derecha Aunque Cristo Siempre Fue Igual A Dios No Insistió En Esa Igualdad Cuando Yo Encontré Este Pasaje Llamó A La Atención Mi Espíritu Me Enseñó En El Nivel Que Tú Te Aferra A La Cosa Va A Ser El Nivel Que Tú Vas Recibir Pero En El Nivel Que Tú No Te A Nada Y Te A A A Mí Va A ser El Nivel Que Tú Vas Recibir De Mí But if Sino Que Se Despojó A Sí Mismo Tomando Forma De Sielvo Hecho A Semejante A Los Hombres Te Voy A Dar Algo Pero Levanta Tus Dos Manos Por Eso Amaya So Ya Sin Lo Que Te Dí Ayer Con La Cámara Cuando Sataná Lo Ve A Usted Olvídese Que No Te Está Viendo El Moño Ni La Cola Ni El Color De Pelo Cuando Sataná Lo Ve A Usted Él Está Viendo El Que Se Hice En Forma De Hombre Dentro De Usted Por Eso Fue Que No Dejó Escrito Que Si Por El Dedo De Dios Yo Fuera Lo Demonio Es Que Reino Es Reino En Cristo Si If I Cast Out The Demons With The Finger Of God Then The Kingdom Of God Has Shortly Come To Earth Al Contrario Renunció A Esa Igualdad Y Se Hizo Igual A Nosotros Haciéndose Esclavo De Todos Cuál Era El Propósito Revelarnos La Gloria Diga Conmigo El Propósito De Era Revelarme La Gloria Was To Reveal The Glory To Me Algo Se Manifestando A Que Vino Jesús A Revelarnos Al Padre A Que Vino Cristo A Revelarnos La Gloria Que Dice A Dios Nadie Lo Visto Jamás Pero Voy A Ser Un Cuerpo Y Yo Voy A Bajar Por E Que Felipe Casi estoy Llegando Primera Coluna First Pillar Juan 1 18 Juan 1 18 A Dios Nadie Lo Vio Jamás El Unigénito Hijo Que Está En El Seno Del Padre Él Le Ha Dado A Conocer Dios Nos Dio A Conocer Sus Leyes Por Medio De Moisés Pero Por Medio De Jesucristo Nos Hizo Conocer El Amor Y La Verdad Nadie Ha Visto A Dios Jamás Pero El Hijo Único Que Está Más Cerca Del Padre Y Que Es Dios Mismo Nos Ha Enseñado Cómo Es Él Gracias A Lo Que El Hijo De Dios Es Hemos Recibido Muchas Bendiciones Suba Toda La Adoración Juan 14 9 Dame De Un Aplauso al Padre Voy Ahora Voy Ahora Voy Ahora Voy Ahora I'm About to My My Hand Is On Fire This Is Just The First Pillar John 14 9 There Is Fire On This Altar Jesus Le Dijo Tanto Tiempo Hace Que Est Con Vos Otro Y No Me Ha Con C C Felipe El Que Me Ha Visto A Mi Jesus Said Don't You Know Me Philip Even After I Have Been Among You Such A Long Time These Are Mysteries Anyone Who Has Seen Me Has Seen The Father See I Defeated The Devil As A Man Not As God To Teach Humanity As He Defeated The Devil As Men There's No Demon That You Can Overcome There's No Crisis That You Can Overcome No Sin That You Can Overcome The Bible You Have Says That Jesus Was Tempted In Everything Imagine The Women Who Were Chasing Jesus See No Man Is Ugly If They Have The Anointing No Men Or Woman Is Ugly If They Have The Anointing You Can Be Four Feet Tall And They See You As You Were You Have A Wide Nose But It Looks Thin If May Be Dark Skin But You May Be Dark Skin But You Look Blonde The Bible Says That Jesus Did Not Have A Good Hour Love Appearance But The Bible You Have Says That He Was Tempted In Everything See Anointed People Have Something That Attracts People To Them Imaginate Yo Te Dije El Otro Día Que Eliseo Era Calvo I Told You The Other Day That El 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 Marcos 9 7 Que Voy Ahora Marcos 9 7 Vamos Para El Segundo Culto Pero Ahora Vamos A Ministrar Y Vamos A Seguir Con Esta Gloria Que Es Aquí Marcos 9 7 ¿A Que Vino Jesús A Rescatarnos De Esa Naturaleza Adámica Que Había En Nosotros That Was In Us Mira Ya Leer Entonces Gracias Vino Una Nube Que Les Hizo Sombra Y Desde La Nube Una Voz Que Decía Este Es Mi Hijo Amado A El O It Then A Cloud Appeared And Covered Them And The Voice Came From The Cloud This Is My Son Whom I Love Listen To Him Lift Up Both Hands And Close Your Eyes Thank You Lord It Is Called To Seek The Father Do Do Want to Hear God's Voice You Have Never Heard It Before Pray To Those Who Receive The In That You I I I Give You Two Minutes For You But His Spirit De Pronto Bajó Una Nube Y Se Detuvo Sobre Ellos Desde La Nube Se Oyó Una Voz Que Decía Este Es Mi Hijo Yo Lo Amo Mucho Ustedes Deben Obedecerlo Cuando Yo Leí El Verso 15 Del Texto Que Estábamos Leyendo Dice Que Ellos Se Asombraron Al Ver A Jesús Que Sería Este Asombro Cuando Vieron A Jesús Que Llegó De Sorpresa Inesperada O Tenía Algo En Su Rostro Otro Piensa Que El Esplandor Estaba Ahí De La Transfiguración Donde Yo Estaba Ustedes Todos Saben Que Mamos Ese Le Pasó Lo Mismo Estaba En El Monte Y Se Transfiguró Vamos Hijo Levanta Todos Manos Al Cielo Bendiciones Somos Los Patores Giovanni Sondi Ramirez Tenemos Una Gran Noticia En Este Día Ya Nuestro Botón De Unirte Está Listo Para Que Seas Un Colaborador Del Ministerio Donde Tendrás Unos Beneficios Exclusivos De Chaldas Y Conferencias De Liberación De Matrimonio Y Videos Exclusivo Será Una Gran Bendición Para Nosotros Que Seas Un Colaborador Del Ministerio No No Te Olvide Suscribirte En Nuestro Canal De Youtube Y Dale A La Campanita Para Que Te Envíe Todas Las Notificaciones Va A Ser Una Gran Bendición Tenemos Contenido Para Las Familias Tenemos Contenido De Liberación Y Tenemos Una Meta Llegar Hasta Lo Último De La Tierra Llevando La Palabra Del Reino De 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 De